Hay una pregunta, Matilde Díaz grabó Carmen de Bolívar aquí en Bogotá antes de fundar la orquesta de Lucho Bermúdez, porque Lucho vino con la orquesta del Caribe, aquí a Bogotá, año 45 nos dice usted a inaugurar los sótanos, año 44, abril, mayo del 44, bueno muy bien, en el año siguiente Lucho se quedó aquí, sus músicos se fueron para Cartagena, entonces ya estaba Matilde Díaz, pero ellos hicieron alguna grabación antes de viajar a Buenos Aires, hicieron varias, por ejemplo, claro que en alguna figura la orquesta del Caribe y la otra figura de la orquesta de Lucho Bermúdez, por ejemplo grabaron entonces Marbella, grabaron Caprichito, aquí antes de ir a Buenos Aires, porque hay también una versión de Carmen de Bolívar, no la que conocemos, sino la primera versión. La primera versión es a dúo, no es solo, sino a dúo, que parece que el otro que canta ahí, no sé si es el negrito, el negrito Jack, Jack, era peruano, se llama Romero, Ricardo Romero. Entonces Matilde Díaz ingresó en el año 45 a la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces, digamos que ya desde el 40, ya a fines del 40, después de la orquesta del Caribe, porque la orquesta del Caribe prácticamente se despachó, se despachó por ahí en julio, junio, más o menos. Ah, ok. Entonces logró pues trabajar, inclusive en principio Lucho Bermúdez y Matilde Díaz grabó dos pasillos, Lágrima y qué, bueno, todos los dos pasillos con un trío. Pero antes las dos hermanas, Elvira y Matilde, habían grabado El Carbonero, un bambuco, lo grabaron en RCA Víctor. Ese disco no lo tiene nadie, parece que algún coleccionista por ahí lo tiene, pero yo lo conocí en el sello RCA Víctor, el de las dos, Elvira y Matilde Díaz. Entonces sabemos que Lucho Bermúdez y Matilde Díaz grabaron, fueron a Buenos Aires, le fue muy bien, allá grabaron, regresaron y aquí ya se fundó la orquesta, como Lucho Bermúdez. Ellos regresan y entonces regresan en tren y entonces pasan por ejemplo por Bolivia. Ahí en Bolivia como que descansan unos días y pasaron por un almacén de discos y entonces en ese almacén de discos estaban poniendo una música de Lucho Bermúdez. Entonces le dijo ella, Matilde Díaz, mira aquí está el maestro Lucho, ¿cómo va a ser? Inmediatamente se comunicaron con la radio y aparecieron pues contratos por unos días y de ahí se pasaron a Perú. Entonces estamos acá en Bogotá, ellos se desplazan a Medellín en el 48 antes del Bogotazo del nuevo abril, o sea que entre el 45 y el 48 Lucho Bermúdez y Matilde Díaz estuvieron aquí en Bogotá, o sea tocando en el Hotel Granada, con Alistobar, con todos esos músicos. Sí, con músicos, sí. Ajá, bueno. Entonces para, como estamos resumiendo, nuestro, venga, la misma Celia Cruz dijo que tal vez esta fue la mejor cantante que tuvimos en Colombia. ¿Usted cree que fue cierto? Sí, yo también creo que fue así, sobre todo porque abarcó toda clase de género, pero se centró especialmente en la música de la cosa. Así es, así es, bueno. Ahora, resumido, maestro, porque esto es una cosa para hablar de siglos, Lucho Bermúdez, bueno, cuéntenos así en resumen qué significó este maestro para usted. Mejor dicho, ¿qué habla usted en este libro así resumidamente? Bueno, yo conocí al maestro Lucho Bermúdez y conocí su sencillez. Yo estaba trabajando en la Universidad Católica y hubo una semana universitaria y se contrató a la orquesta de Lucho Bermúdez en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Yo asistí, es la primera vez que yo me veía después con el maestro. Entonces, en un descanso, hablé con él, le dije, maestro, yo lo conozco a usted por referencia desde que era muchacho, en los tiempos de la Orquesta del Caribe. Yo siempre lo he admirado. No he terminado yo, muchachos, a los compañeros, a los muchachos, venga, este señor me está diciendo que me conoce a mí desde niña. Entonces, le dije en ese momento, le dije, mire maestro, yo quisiera hacerle una entrevista a usted. No, 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 cuando quiera, cuando quiera. Me dio el número del teléfono y me dio la dirección de la casa. Entonces, yo a los pocos días lo llamé, no me contestó. Al otro día lo llamé, nada me contestaba. Al otro día como que me contestaron y le dejé la razón, no me llamó. Hasta que por fin yo, en vista de eso, escribí una carta a la dirección. Y le di el número del teléfono y me llamó. Mire, el señor Portacio, le habla Lucho Bermuda y tal, 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 tal. Hombre, que usted me dice a mí que me ha llamado. No, no, yo no he recibido, no. Cuando usted quiera, venga, venga. Acordamos ir. Fui con Rosni y entonces me llevo una grabadora y tal. Le dije, mire maestro, ¿puedo grabar y tal? Sí, cómo no. Empezamos a charlar. Tres horas y media. Tres horas y media. Inclusive Rosni llegó ahí, le cantó y todo. El tipo encantadísimo, pues. Y ahí nació una amistad y le hizo usted ya de ahí. Y cómo, cómo construyó, usted cómo escribió este texto, cómo, cómo se inspiró. Bueno, con base de todo, en primer lugar, de todo lo que yo conocía de él. Posteriormente, cuando ya lo conocí, ya lo conocí, pues, personalmente. Sobre todo, me llamó la atención una vez que yo fui a un ensayo y estaban unos muchachos ahí encantados oyéndole. Terminó el ensayo y se acerca a él y le dice, oiga, niños, ¿cómo les pareció la orquesta? Imagínate, tremendo director, tremenda persona, tremendo personaje ante unos niños. No, unos niños, pues, contentos y todo eso, ¿no? Hay donde le preguntó sobre la mamá, sobre el bueno, todo, todo, todo. Y él fue muy asequible y me habló todo lo que yo le preguntaba perfectamente. Bueno, entonces, si alguien que nos ve en Colombia, en el mundo, estos textos, ¿todavía alguien los puede adquirir? Sí, cómo no. ¿Dónde o cómo? No, pues, Lucho, Hermúdez, Carmen, tierra mía, ¿sí? Y Matilde Díaz, la única. ¿Dónde o cómo se pueden adquirir? Pues, aquí en mi casa, pues. Ah, directamente a su contacto. Sí, sí. ¿Usted tiene algún correo, algún contacto? Sí, el correo. ¿Cómo es el correo suyo? Mire, José Portacio con doble C. José Portacio con doble C. Arroba Hotmail.com. Sí. Ahí le pueden escribir y con los contactos para que lo quieran acá. Claro, claro. Bueno. Bueno. Quiero, quiero también destacar esto, ya que tú me dijiste que... ¿Qué fue lo que me dijiste? No, bueno, estamos hablando de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Que tú dijiste, destacaste pues esta obra. Sí. Esta obra de Lucho Bermúdez, Carmen, tierra mía, la destacó pagano y dijo que ya se habían escrito dos anteriores, pero que esta era la que verdaderamente merecía. Ah, ok. Que decía, inclusive, las fotos están un poco... muchas de las fotos no están claras, ¿no? Eso demuestra que el autor patrocinó... eso lo dice él, ¿no? En ese... en un comentario que me hizo, pues, en el tiempo sin avisarme. Otra cosa. Resulta que hay... Ah, no. Posteriormente, este... Santana, Sergio Santana. Sí, es de Medellín. Sí. En nombre de José, estamos haciendo este libro de Lucho Bermúdez y queremos que tú te ocupes de la parte de Bogotá, ¿no? Entonces me pidió eso y yo entonces escribí, son como 30 páginas. Y él es de San Andrés. Sí, él es de San Andrés, pero vive en Medellín, sí. Y estuvo Rafael Bermúdez aquí. Bueno, eso fue compilado, algo así. O sea que... En todo caso, usted ha escrito sobre la vida y obra de Maestro Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Bueno, entonces usted no, usted no me ha preguntado, pero en todo caso, yo quiero aprovechar la ocasión para decirte que... A ver... Aquí está. Sí, que usted hizo un escrito acá en este texto, ¿no? Una parte. Sí. Capítulo. Sí, sí. Aquí, todo esto que estoy... Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, veámoslo acá. Entonces... Lucho Bermúdez, meta final, Bogotá, 1962, cuando vino de Medellín, a 1994, cuando falleció aquí, ¿no? Entonces, aquí hay otro de Lucho Bermúdez. Sí, este. Entonces, quiero destacar lo siguiente. Lucho Bermúdez, el genio... Prende la vela. Prende la vela. Es el título de un mapalé, que entre otras cosas, parece ser, ustedes me corrigen porque yo lo vi en un video, la letra es de Abelardo Forero de Navides, es así. Y la música es de Lucho Bermúdez. Es un mapalé, tal vez el mapalé más conocido en Colombia. Negrita, ven, prende la vela. Sí. ¿Cierto? Entonces, para que quede... Porque mucha gente dice, ah, prende la vela de Lucho Bermúdez. Sí. Entonces, el autor de la letra fue Abelardo Forero de Navides y el compositor, arreglista e intérprete fue Lucho Bermúdez. Fue así, ¿no? Sí, cómo no. Bien. Entonces, este libro fue lanzado hace como unos tres años. Por Gustavo Tatis, es de guerra, en Cartagena, creo. Sí. Y yo dije, bueno, ¿pero este tipo qué era? Pues el tipo me menciona 18 veces. Ah, ok. 18 veces lo menciona. Coge párrafos y tal, como dice el maestro Portazzi y todo esto. Ah, ok. Bueno. Perferencia. Sí, eso es lo que tengo. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, tal vez usted ha sido en Colombia la única persona que se ha dado la tarea de investigar de la media y obra de Lucho Bermúdez. Aquí están estos textos. Podríamos seguir hablando mucho. Y el maestro, el maestro Jaime Llano González me dice, si quiere, yo le presenté el borrador de Lucho Bermúdez. Si quiere, yo le escribo el prólogo. Claro. Entonces, él le escribió el prólogo. Ok. Bueno, muy bien. Estamos resumiendo y ahorita vamos con Rosny. Sí, maestro. Usted escribió el bolero en la costa atlántica colombiana. Cuéntenos en dos palabritas, porque esto es muy largo, ¿de qué trata este texto? Pues señalar que en la costa atlántica es en donde más se cultiva el bolero en lo que se refiere a este género de la música tropical, cubana, romántica, etcétera, etcétera. Entonces, señalar cómo esta gente que ha escrito porros, fandangos, cumbias, mapalés, etcétera, etcétera, también han escrito boleros con acierto. Por ejemplo, Lucho Bermúdez escribió boleros. José Barros escribió boleros. ¿Añoranza es de Plinio Guzmán? De Plinio Guzmán. Con música de... Ah, con mucha autoría ahí entre... Exactamente. Ah, ok. Entonces, ese es el objetivo que tuve. Pero, lógicamente, para poder hablar, tuve primero que referirme al bolero de Cuba, México, Puerto Rico, etcétera, etcétera, hasta llegar, pues, al bolero en Colombia. Bueno, en la costa atlántica. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!